Estos ficus eran nada, eran una macetita del campo que valía un euro y venían tres. Entonces yo los planté individuales aquí, los he engordado mucho y ahora pues era colo. Luego, bueno, luego lo veis. Pensaba yo que esto iba a ser más fácil, iba a ser cortado por abajo y ya está. Pero mira, ¿no? Yo tengo ahí el nebari sugoi y todo. Eso fue un error, ponerle a estos árboles los nebari sugoi pensando que así no me iban a hacer la papa y me han hecho la papa a los lados, abierta por el nebari sugoi. O sea que para la próxima sin nebari sugoi y luego se hace el acodo y ya está. Y ahora sin romper el suacillón. Esta bola de acodo no se cerró, la tengo ahí cogida con cintilante. Oye, qué éxito de acodos, ¿no? Todos llenos de raíces. El cien por cien. Llenos de raíces. Mirad. ¿Veis este olmo? Este olmo que tiene esta hojita mínima. Pues de estos van a ir plantados un montón aquí. Lo tengo ahí hace más de un año. Ya sé que se da bien, así que... De estos vienen un montón para plantarse aquí. ¡Veis! Señoras, señores. Jean Claude. Andamos. ¡Uh! Espero que tenga raíces. Porque si no estaré cometiendo un asesinato de un árbol muy guapo. Ahora lo vamos a ver Tiene raíces Lo hice el 21 de marzo de 2022 Buena costumbre esa de poner las fechas Esto va a ser un arbolaco Lo que pasa es que tengo demasiado ficus Mirad las patitas de Yanklobendam El nevar y su huella aquí aprisionado Mirad las patitas de Yanklobendam Oye, podría hacerme una balsa con esto así No lo descarto Esto si estuviera retorcido Se podría plantar y ya os digo yo que brota por aquí Pero palitos no, gracias Bueno, y luego tengo aquí todo esto Que yo creo que lo voy a dejar Yo creo que esto lo voy a dejar Porque estos están trabajaditos ya Este no Este es un Benjamín a Natasha Que me lo pulo Este es de los primeros que tengo que trabajar Mala hierba, mala hierba, mala hierba Aprovecho, aquí hay un sonare Esto es mala hierba Esta es la raíz del ficus Este sonare Mira las raíces que tenía este sonare Esperamos que nadie piense que lo voy a tirar Lo voy a trasplantar Ahora cogeré un cubo con agua Para meter todos los que no tienen Los que no tienen bolas de acodo No, gracias No quiero perder esas herramientas Son muy caras Son japonesas Okatsune De jardinería Nada que ver con bonsai Hostia Pues lo dicho Un día de trabajo bonito Lo que no quiere decir que no sea un día de trabajo duro Duro bonito ¿Quién me habla aquí? Chiquito Vivo no, que se muele Lo sé, lo sé Ficus Vanda Tengo un castaño de semilla De un palmo de alto Retorcido en forma de S Debo dejar ramas de sacrificio Nada más para engordar O todas Si le dejas un apicio de sacrificio Te va a engordar el tronco entero Para limpiar los malos hierbos Pues claro Las conseguiste en Japón Las herramientas de jardín En Amazon Son japonesas Pero las hay en Amazon De hecho Si entras En mi excelsa página web Caerwen.com Y te vas al apartado Amazon Y al apartado No sé si herramientas o jardinería O estarán los dos Tienes el enlace Para comprarla en el Vendedor que yo la compro Tengo unas cuantas okatsune Yo Hay una cizalla grande Un cortaseto grande Ese cuesta como 80 euros Es una locura Pero este me costó 20 y pico 19 Es una maravilla Vamos Te garantizo Filoxilus Que es tu nombre romano Que nunca jamás Has probado una herramienta Como esta De podadora Por mucho que te la compres De la marca Bellota En el Leroy Merlin En ferretería En tiendas de jardinería Nunca En la vida Jamás Aparte Estas tienen la Están Están Tienen un copyright Con el tema de los colores Blanco y rojo Este diseño De color blanco y rojo Está registrado No lo puedes utilizar O sea No lo puedes comercializar tú Lo que no sé Si será patente internacional O patente España Como tengo yo Pero Este rollo de Mango rojo y blanco Está registrado De Okatsune Y el rojo Va siempre aquí En el hueco del pulgar Y el que empuja es este Este tiene este sistema Para abrir y cerrar O sea Tiene la herramienta guardada Y te haces así en el pantalón Y la abres Es muy práctico Y tengo otra Que tiene como una gomita abajo Es muy guay Corta como nunca No es muy grande La hoja del castaño Para un bonsai Sí Pero para hoja grande Bonsai grande No, you've been a good friend And that's in the thick and thin And I know it's never gonna end Cause you've been a good friend And that's in the thick and thin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este ficus era un mierdón también, era un plantoncito Mirad, voy a hacer así, tal cual Sin miramiento, no voy a hacer selección de ramas ni nada Voy a hacer esto, así De momento, obviamente no es la forma de hacer un buen bonsai Pero es la forma de retroceder mucho el verde Y ya luego, en un futuro, pues haré una selección de ramas Bueno, la puedo hacer ya Qué pedazo de ficus va a salir de aquí Por el amor de dos Es que tiene hasta esta rama para la espalda y todo Super bonsai que me acabo de sacar de la manga From the sleeve que no tengo Pues como esto, hay un chingo ahí Y hay otros que están súper retorcidos De aquí te sacan un mini que te caigues No me cuadra mucho esta rama tan recta Aquí Con esa otra doblada No me cuadra mucho, no me cuadra nada Mira, tiene raíz Voy a plantarlo Tenía raíz, me la acabo de cargar Mirad qué guay, eh Y era un plantoncio de mierda Podría ser inteligente Contar Los acodos que tengo por hacer aquí Contar las macetas que tengo Y comprar las macetas que me falten Que tengo 50 macetas y 70 acodos Pues comprar 20 macetas O comprar directamente 100 macetas y me quito de problema Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco Veintiunos Con este Jurassicle 的 No, dos, tres, cuatro, cincre, cincre, cincre... no puedo tardar todo esto en cada en cada cico ya está hasta abierto, a ver si lo podéis ver ya está hasta abierto el tronco por aquí abajo de las raíces que he echado para los lados si consigo que además si consigo que además me haga una buena ramificación y una copita compacta me hago rico nunca te vas a hacer ficus, digo un ficus nunca te vas a hacer rico con los ficus si estos fueran arces burguerianos, a lo mejor Carlos dice espérate, espérate, espérate Piñero dice ¿tras plantas en Nakadama o Gatadama? ¿qué tal va la Gatadama? la Gatadama va muy bien y tengo muchos árboles plantados en Gatadama que van muy bien el único problema de la Gatadama para mi gusto es que si no la tamizas bien se hace un poco pastosa se pone un poco así como la miosilla pero por lo demás perfecto es una arcilla recocida granulada vale, la Gatadama es más dura y yo soy animal de costumbre yo como dije en aquel vídeo yo siempre que pueda voy a utilizar Akadama vamos, se ha utilizado Katadama y esto es Akadama y Kiryu porque estos son árboles para vender en un futuro y aquí se vende calidad y precio no precio sin calidad qué buenos troncos ha echado esto es increíble con lo que eran mira, eran una cosa así estos ficus eran una cosita así con sus raíces y es que tienen unos troncos ya como un dedo de gordo y ahora con el acodo hecho pues en la base empiezan a abrir y yo no los dejo que crezca más yo sé que eran así de esta altura muy anchitos muy icónicos así y con el nebari plano tengo que currarme mucho unas macetitas bajitas amplias para meter todos estos ficus si no las encuentro comerciales pues las las haré yo este árbol va a ser una pasada este los de ayer los que saqué ayer del suelo yo el nebari los que saqué ayer del suelo que los planté en macetas de esta están todos en el invernadero dentro de los armarios estos de saturación del 100% de humedad estos que estoy haciendo ahora mismo vienen afuera aquí al exterior pero a una zona sombría mira que cosa no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!